Continuamos en la Reconcha del Barrio Ortiz, ya nos bajamos del árbol, estamos un poco allá. Ya estamos en la parte de abajo, en la cancha norte, en la Reconcha del Barrio Ortiz, este miércoles 7 de febrero de 2024. Así se juega fútbol en la orilla de Sinoé, contragolpe el equipo Zapote. Recupera el equipo verde e inicia de una vez el contragolpe. Por la izquierda, van a ir ganando el contragolpe, van a ir tocando. Fútbol de veteranos, fútbol en la Reconcha del Barrio Ortiz, avanza el equipo verde. Fútbol de Sinoé, fútbol en la Reconcha del Barrio Ortiz. Hoy miércoles 7 de febrero de 2024, furia con la ola. Miguel Isandro. Ángel. Marco. Coge el arquero. Más, al final del barrio. Gracias. Gracias.